ya regresamos en porque su mujer estamos hablando el día de hoy sobre bullying familiar fíjese muy bien lo que estamos hablando porque podría ser que estamos ejerciendo este bullying con todo cariño y con todo respeto pero pues que tiene un un resultado totalmente contrario así que hay que creo resaltar si las fortalezas de las personas que queremos que están bajo nuestro cargo bajo nuestro cuidado bajo nuestra educación sin dañar a las personas que no tienen la misma fortaleza y sin hacer menos a nadie y eso se puede trabajar con el diálogo porque aunque yo lo ejecuté y ya te dice un comentario y nos causó risa muchos después ser empático y digo al final ser familia y hablar no de decir oye lo que te dije cómo te sentiste te incomodó digo al final no está de más dialogarlo y si el otro dice no tengo problema ok no tal vez se presta la dinámica pero también respeto pero aún cuando te digan no tengo problema creo que tendríamos que comenzar por pensar cómo nos gustaría que nos traten a cada uno si si alguien me dice no tengo problema de que me digas tal cosa no probablemente es por no tener un conflicto probablemente es porque bueno pues es más grande pero la realidad es a mí me gustaría que me lo dijeran no entonces si hay que empezar a tratar a las personas como queremos que nos traten a nosotros y sobre todo a los niños a los pequeñitos tomando en cuenta de verdad esto que yo creo que es fundamental que es bien importante nosotros podemos lograr que los niños como como lo que hablábamos en el editorial del día de hoy logren sus sueños se sientan capaces se la crean o que no o que no se la crean y que siempre piensen que son débiles que no van a poder que tienen impedimentos y el principal impedimento te lo siembran tus familiares tus papás tu mamá en tu cerebro exacto y aquí viene lo que tú dices no sea el resaltar mayormente las virtudes sus capacidades positivas a un comentario despectivo o enjuiciativo hacia lo que puede o no puede hacer o lo que no sabe y ser más asertivo cuando hablamos no claro en la empatía el amor a lo mejor si tener comentarios graciosos pero no que etiquete no que enjuicie no que califiquen de una forma profunda a la persona a la que se los estoy haciendo no y más pues si es mi familia no una persona que amo claro fíjate que hace algún tiempo me tocó a mí estar en un grupo de análisis donde todas las campañas que sacábamos para este para un producto eran encaminados al sí porque de repente estamos muy acostumbrados a decir yo no soy esto yo no soy esto yo no tengo esto no me gusta eso y si nosotros como personas empezáramos a hablar más en positivo las cosas cambiarían muchísimo porque si de repente te escuchas no sé a mí me pasa me escucho y digo estoy hablando todo negativo qué horror y como que como que sientes como que estás más densa en tu en tu vibra en tu energía entonces cuesta el mismo trabajo y la verdad es que es algo mucho mejor el ser positivo exacto y tiene muchos beneficios el poder ser asertivo el poder hablar en positivo porque hay mejor autoestima hay mejor rendimiento académico hay mejor dinámica familiar la armonía dentro del hogar pues es más fluida menos conflictos y eso pues ayuda muchísimo a evitar como estas cosas y obviamente previene a que luego se la persona que lo recibe en el hogar lo ejecute fuera o que quien también lo recibe dentro del hogar lo esté recibiendo a todos los lugares a los que va porque imagínate la escuela en la casa en todos lados o como si no pues que se convierta en el bully no y los papás dirán pero por qué si en la casa todos lo amamos no pues en la casa todos lo bulean esa es la realidad muchísimas gracias a ustedes también muchas gracias y yo dejo con todo cariño un beso un abrazo y un que hoy no hay atado un beso un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo que te dejo con todo cariño